¡Está tocando la mera mera pañete! ¡Vamos! Vamos a levantar la mano la gente contenta, únicamente la gente contenta, levante la mano. ¡Remalen un pinche grito escandaloso! … … … ¡Muy bien! Y para que no se encuentre con el sueño de casa ¡Me va a dejar un punto de no. ¡Ahí se leje! ¡Adiós, moria con él! ¡No, no, 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 no! ¡Para que se encuentre con la mano la gente! ¡No, no, 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 no! ¡Muy bien, sobe, sí! ¡Hagan una bulla! ¡Rámonos a los mañana, ¡levanten la selva! ¡äs 있지만 no a la En Chile quedó un serenso grito mexicano. En Chile quedó un serenso grito mexicano, en Chile quedó un serenso grito mexicano. En Chile quedó un serenso grito mexicano, en Chile quedó un serenso grito mexicano.